Este, bueno, los que se quieran anotar en el concurso tienen que filmar un video de la banda, de un ensayo, de un vivo, de lo que sea. Se meten a TN, a la página de TN que es www.tn.com.ar, se registran, se hacen una cuenta, suben un video de lo que dije recién, un ensayo, un vivo. Tienen que ser temas de ustedes, no tienen que ser covers, y así pueden tener la posibilidad de quedar entre las 5 mejores bandas de Argentina, porque obviamente hay bandas de toda la República Argentina. Y bueno, y nada, y metanle ganas, metanle pilas, y si quieren ayudarnos a nosotros, que se los pedimos, por favor, entren al Facebook de la banda, que es www.tn.com.ar, y también está la data de la banda, y bueno, entran, comentan. Nos pueden dar una mano votando el video, comentarnos, reproduciéndolos. No, pero pueden ser las pilas, las bandas de acá, locales, y bueno, los que estén acá, todos aquellos que estén escuchando que tengan bandas, si no estaban enterados del concurso, está bueno, ponganle, suban un ensayo, algo grabado en casa, lo que tengan ahí. Aprovechamos también a agradecer a todos los que ya votaron por nosotros, ya dejaron comentarios, y toda la gente que nos conoció, espero que nos siga, se siga aprendiendo con nosotros, porque tuvieron mucha gente que puso que no nos conocía, pero que les gustó mucho la banda, y mucha gente nos empezó a agregar ahora el Facebook, el Mail, dejamos el Mail de la banda, que es www.krisma.rock.hotmail.com. Está en MySpace. MySpace. www.krisma.rock.com.ar, y bueno, es como una web nuestra ya, porque hay de todo, hay temas, hay videos, hay fotos. Nos tenemos que hacer un Twitter también, porque es la onda. Y lástima, no está nuestro último integrante, que ya está con la web casi lista para subirla, y sí, sí, ya estamos... Así que la próxima vez que vengamos, ya no vamos a dejar a MySpace, sino que vamos a la web oficial, que ya está casi lista, ya tenemos mucho material para poner. Y bueno, yo ya me cansé, pero bueno, les comento, se viene lo nuevo de Krisma, se vienen nuevos temas. Se viene el Conte Baile. El Baile Conte, se vienen, hay algunas sorpresas de Conte para salir. Con eso vamos a cerrar. Y bueno, nos separan cinco minutos de las dos de la madrugada, así que lo que le iba a pedir a la gente de Krisma, que hicieran dos temitas pegaditos. Dos temas. Bueno, sí. Dos temas pegaditos. Total, ahora estamos con aire acondicionado, que estamos en equipo. Ahora estamos mejor, ahora estamos mejor. Tira un poquito más. Sí, ¿no? Sí, señor. Y bueno, habíamos quedado acá antes de entrar, que de hacer dos temas, uno ya grabado y otro no grabado. Sí, hacemos No Estás. No Estás. Y nos vamos. Y por último, vamos a hacer Utopía Acústico. Algo raro, algo... ¿Cuál ha hecho primero, señor? No, un caracho. ¿Cuál lo hacemos primero? ¿Cómo estás? ¿Primero? Sí. ¿Cuál es? ¿Les parece? El que vos quieras. Vale, este tema se llama No Estás, no está grabado todavía. Está en proyecto. Está en proyecto. Está en proyecto del tema de agarrar, hacer un rejunte de los temas viejos no grabados y grabarlos. Así que, bueno, vamos a mostrar algo viejo que se llama No Estás. Igualmente la gente que va a los Reds, eso lo conoce. Sí. Por supuesto. Déjame entrar a tus ojos, quiero ser parte de tu mirada. Ya no me importa más nada, quiero ser el brillo en tu mirada. A veces siento frío y necesito tu cariño. A veces necesito los abrazos que me das cuando estás conmigo. Ya no me importa más nada, quiero ser el brillo en tu mirada. Ya no me importa más nada, quiero ser el brillo en tu mirada. Y no me importa más nada, quiero ser el brillo en tu mirada. ayer, no diré que no estás, ya no siento que estoy vivo, desde que vos me faltas, ya no creo que esta vida, quiera darme más y más, esta noche aún dormido, siento que no estás, no estás, oh. Ya no siento que estoy vivo, desde que vos me faltas, ya no creo que esta vida, quiera darme más y más, esta noche aún dormido, siento que no estás, no estás, oh. Siento que no estás, siento que no estás, no estás aquí, no estás en mí, no estás aquí, no estás en mí. Contacto con la banda. Señor, www.myspace.com barra chrismarock, si no el mcn, que es chrisma.rock arroba hotmail.com, y si no el facebook, o youtube, youtube, buscalo como chrismarock, el canal chrismarock también, exactamente, y el facebook que me falta, el facebook que es facebook.com barra chrismarock.com.com, desde ya, busc, terminamos la transmisión acá. Último temita. Último tema. Ya cortamos Operando, controles, musicalizando Puesta en el aire El señor Cristian Agamirano Expulsados del Paraíso Nos encontramos el próximo martes A las 23.57 En FM 87.9 www.fmuruguay.com.ar Recuerden Todos los contactos A través de Facebook Nombre del programa Nombre de la cortina del programa Cortina del programa Hecha por la gente de Anticuario Mandamos saludos www.anticuario.com.ar Grabado en los estudios No Record Que figuran en nuestra carpeta publicitaria Y bueno Vamos al último temita Déjenme que corte acá Y largamos el último temita Buenísimo